Chica, nos han llevado plata para que sean los servicios y las comidas de cobro. Tienen que ir sí o sí antes de las seis de la tarde de llegar. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Y si me invitan, por favor? La plata. Ah, sí. ¿Está todo en el maletín? ¿El maletín? ¿El maletín? No, no, me lo pudo. No está el maletín. ¡Desapareció! ¿Quieren pagar sus dedos que se crea el dinero? No, obvio. Bienvenidos al juego. Chico. ¡Ponemos la plata! ¿Qué? ¿Cómo que perdieron la plata? No, no, no. Espera. Ay, no. Dieron el tarjeto también. Pero juego de peteco. Pero para eso no es todo. Hay un millón de dólares en premios. Ok, entonces me hay que rescataros y yo ahora el premio. Bueno, bajo. Hay que ir a rescataros. Ahora con las ayudas. Que comience el juego. Hey, pasame la llave. Vamos, tengo que esperar. ¿Por qué? Vale, tragado. ¿Qué hiciste? ¿Qué?